El periodista Carlos Alvarado asume el martes el poder en Costa Rica. A sus 38 años recibirá la cinta presidencial de manos de Luis Guillermo Solís, de quien fue ministro de Desarrollo Social y de Trabajo. El próximo mandatario deberá impulsar su agenda de gobierno con una bancada limitada en la Asamblea Legislativa, con apenas 10 de los 57 diputados. El gobernante Partido Acción Ciudadana será así la tercera fuerza legislativa, detrás del socialdemócrata Partido Unidad Social Cristiana y del izquierdista Frente Amplio, con 17 y 14 curules respectivamente. Ante ello, el presidente electo conformó un gabinete de gobierno de unidad nacional que incluye a ambas fuerzas políticas, algo inédito en Costa Rica. La prioridad de Alvarado es la aprobación de una reforma fiscal para contener el déficit de las finanzas públicas, que alcanza el 6,2% del PBI. Costa Rica ha mantenido un crecimiento estable los últimos años en alrededor de 3,5%, pero no ha logrado reducir el desempleo de cerca de 10%. Al mismo tiempo vive un incremento de la violencia homicida. En 2017 hubo más de 600 asesinatos, un promedio de 12 por cada 100.000 habitantes, un nivel considerado como epidemia por la Organización Mundial para la Salud.